Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo ¿Qué tanto eras tú para mí? Eso pensé ¿Cómo me amas desde niña? Yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro ¡Suscríbete al canal! Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba lo negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llene de besos Volví a vivir Le dije Amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras por otro Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones